Hola que tal, le saluda Junior Muñiz, Puerto Rico no sale del asombro y la consternación arropa a todo el país ante el asesinato de toda una familia en el estado de Illinois, Estados Unidos. Vamos a la información relacionada con este suceso, familiares y amigos de la familia puertorriqueña, asesinada en el pasado fin de semana en su residencia en Illinois, no salen de su asombro ante tan vil crimen. A través de las redes sociales, en entrevistas con la prensa internacional, algunos allegados a Alberto Rolón, Zoraida Bartolomé y sus dos hijos, Adriel y Diego, mostraban su asombro y tristeza por la tragedia y enteraron, de esta trágica noticia que estremeció a una tranquila comunidad de Romeoville, a unas 30 millas de la ciudad de Chicago, Illinois. Estaban tan felices, acababan de comprar su casa cinco meses antes, dijo la madre de la víctima, identificada como Doña Lidia, al diario Daily Mail. Al igual que el resto de la familia todavía se encuentra o no encuentra respuestas para el atroz crimen. Siempre hay gente envidiosa, pero no tengo idea por qué pasó, sostuvo la madre de Zoraida. La policía indicó que el crimen pudo haber ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Sin embargo, no es hasta la noche del domingo que se toparon con la escena. Según revelaron las autoridades a la prensa estadounidense, los agentes fueron enviados a la casa luego de que uno de los miembros de la familia no se presentara a trabajar el domingo y las llamadas de los familiares no fueran contestadas, lo que provocó preocupación entre el grupo familiar. Al llegar a la casa, a la residencia, policías se encontraron los cuerpos de Rolón de 38 años y su esposa de 32 y sus dos hijos de 17 años con impactos de bala. Los perros de la familia también fueron atacados a tiros. Yo quiero saber qué les pasó a mis sobrinos, mi hermana y su esposo. ¿Por qué le dispararon y los asesinaron en su casa? Escribió en Facebook Brianna Bartolomé, quien se identificó como hermana de la víctima. ¿Por qué? No puedo entender. Reaccionó por su parte Angelis Maldonado, quien también es allegada a las víctimas. La policía investiga el incidente como un asesinato y entrevistan a vecinos y familiares para conocer cualquier detalle que pueda ser útil para propósitos de investigación. Por su parte, José Francisco Morales reveló que fue pastor de Rolón y resaltó las cualidades que distinguen al padre de la familia. Por favor, mantengan a todas las familias Rolón y Bartolomé en sus oraciones. Esto es tan trágico. Más allá de las palabras, me duele mucho el corazón por toda la familia y especialmente por los padres de Alberto, que conocía como Tito, dos de las personas más amables del planeta, sostuvo el pastor Morales, quien reside en Chicago. Una familia, una comunidad puertorriqueña, allá en Illinois, cerca a 30 millas de la ciudad de los vientos. Chicago no sale del asombro, señoras y señores, ante la muerte a tiros. El asesinato, el vil asesinato de esta pareja y esos dos niños lamentables allá en ese suburbio, en esa pequeña ciudad del estado de Illinois. Muy, muy lamentable esta triste noticia, señoras y señores. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con la próxima información que tenemos en la noche de hoy. Investigan accidentes o incidentes, más bien, en que dos sexagenarios habrían quedado atrapados en el charco conocido como La Guitarra en Orocovis. Señoras y señores, se quedaron atrapados al otro lado del charco La Guitarra en Orocovis, estas dos personas mayores de 60 años. Este incidente de estas dos personas de 60 años presuntamente quedaron atrapadas en el charco La Guitarra, ubicado cerca de la cascada de la península. Esto es en el céntrico y montañoso municipio de Orocovis. Esto fue reportado esta tarde y continúa siendo investigado por agentes adscritos al distrito de dicho municipio. De acuerdo con un informe de la policía, de manera preliminar, la querella se reportó a eso de las 3 de la tarde cuando una llamada al 911 alertó sobre lo sucedido. Al momento se desconocía la identidad de las personas afectadas. La policía y personal de manejo de emergencias continuaban investigando la escena. Esta tarde del Servicio Nacional de Metrología había emitido una advertencia de inundaciones urbanas para varios pueblos que podía extenderse hasta horas de la noche. En su boletín también habían anticipado que en algunas partes podría acumularse entre una y dos pulgadas de lluvia. Es peligroso ir a los ríos, a los cuerpos de agua. Cuando en la parte de arriba está lloviendo fuerte, siempre se recomienda no ir a los ríos en tiempos de lluvia, a los charcos, a disfrutar de estos cuerpos de agua. Es súper peligroso, lamentablemente. Estas son tus noticias hoy. Señoras y señores, asesinan a una mujer y a su hijo que resulta herido tras una discusión por una herencia. Por una herencia, señores. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo por herencias? Vamos con la información inmediatamente. El negociado de la policía está investigando hoy una muerte violenta reportada en la calle 10, intersección con la calle 29 del barrio San Isidro, en Canóvanas. Según el informe de la policía, una llamada al 911, alertó sobre unos disparos en el lugar y al llegar agentes encontraron a dos personas heridas de bala, una mujer y un hombre, que fueron transportados a una institución hospitalaria cercana. La mujer, identificada como María Rivera Casillas, de 74 años, y su hijo Arturo Rosario Rivera, de 54, tuvieron una discusión por un problema familiar con una supuesta herencia con el agresor identificado como Jesús Santiago Meléndez, de 70 años, y este sacó una pistola y le disparó a ambos en múltiples ocasiones, hiriéndolos. La mujer fue llevada al hospital de la UPR en Carolina y trasladada luego al centro médico, donde el médico de turno certificó la muerte de Rivera Casillas por heridas de balas recibidas, mientras que su hijo permanece bajo tratamiento en una institución hospitalaria. La señora, la madre de Rivera, o sea, la madre, la mayor de los que estaban discutiendo, muere tras las heridas de bala. Jesús Santiago, quien reside en la calle, varias calles del lugar de los hechos, huyó de la escena y fue intervenido por policías municipales en la calle 17 de Mesnerado Barrio. Allí se realizaron varios disparos a los policías municipales, quienes utilizaron un dispositivo Taser y lograron ponerlo bajo arresto. A Santiago Meléndez le ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros para la que posee licencia. Este hombre, Santiago Meléndez fue el que asesinó a la señora y dejó herido al hijo de la señora. En este caso, doña María Rivera Casillas fue la que falleció. Su hijo Arturo está herido. El hombre tiene 54 años y está siendo atendido en un hospital. Estas son tus noticias. Hoy revelan a quién pertenece. ¿Se acuerdan de la cabeza que encontraron unos pescadores en un lago o en un río mientras pescaban? La ciencia forense identifica a quién pertenece. Revelan a quién pertenece esta cabeza encontrada en el río mientras pescaban unos pescadores. El Instituto de Ciencias Forense identificó la cabeza humana localizada el pasado lunes, 11 de septiembre, en un afluente del río La Plata, en el kilómetro 2.4, carretera 827 del barrio Ortiz, Cento Alta. Era del señor Antonio Charriés Arroyo. El Instituto de Ciencias Forenses corroboró, mediante la comparación de radiografías dentales de los restos humanos hallados en Cento Alta, el pasado 11 de septiembre, pertenecen al señor Antonio Charriés. Así lee la nota de prensa. El familiar autorizado para el proceso de identificación fue identificado hoy de la conclusión del análisis realizado por la odontóloga forense del Instituto de Ciencias Forenses. A este hombre pertenece, pertenecía la cabeza de, encontrada por pescadores en un afluente del río La Plata la semana pasada. Estas son tus noticias hoy en más informaciones bajo agresión, bajo investigación, más bien un policía estatal por agresión sexual contra una menor. La policía no brindó detalles de alguno del caso que investiga también el ICE y el Departamento de la Familia. Vamos a la información, el negociado de la policía con el apoyo de la Agencia Federal ICE, se realizaron unas investigaciones contra dos hombres por un caso de agresión sexual hacia una menor de edad que resultó embarazada entre los sospechosos, figura un agente de la policía. La investigación está a cargo de un equipo especializado en delitos sexuales de la policía de Puerto Rico con el apoyo de la Agencia Federal ICE, encomendado por el comisionado Antonio López Figueroa por tratarse de un caso en el que la víctima es una menor y que los hechos podrían involucrar a un agente de la policía. El comisionado solicitó la asistencia de compañeros de la Agencia Federal con el fin de sumar recursos adicionales que nos permitan ser más ágiles y precisos en la conclusión de esta investigación. Así dijo la coordinadora de delitos sexuales y maltrato de menores de la policía, la teniente Simara Torres Ramos, en declaraciones escritas. Hay un policía y otro señor, otro hombre que están siendo señalados por agresión sexual contra esta niña. La niña de 14 años queda embarazada. Están investigando profundamente. Y por último, señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Legisladores buscan agilizar la apertura del área que va a ser desarrollada turísticamente, el área donde se ubica la estatua de Cristóbal Colón en Arecibo, buscando agilizar los procesos para lograr la apertura de las facilidades del estatua almirante Cristóbal Colón en Arecibo, el portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, en compañía con el representante José Memo González, informaron que citarán a una reunión al director ejecutivo de la compañía de turismo, Carlos Mercado, así como personal de la administración municipal para completar la permisología necesaria para que finalmente se logre utilizar este nuevo atractivo turístico que sería de mucho beneficio para la zona de Arecibo, ya que cientos de personas nos imaginamos que podrían estar visitando esas facilidades allá en la villa del Capitán Correa, como le llaman algunos, en Arecibo. Agradeciendo como siempre el que estén con nosotros, es un placer trabajar siempre para ustedes, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X y dele a la campanita para que podamos suscribirnos o que se pueda suscribir, suscríbase y dele a la campanita para recibir sus actualizaciones de contenido en su correo electrónico, lo dijo JR, estas son tus noticias hoy, gracias.